Hay que ir a un video conmigo. Me ha quedado en mi vida. Tu eres el amor de tu alma. Me ha quedado en mi vida. Me ha quedado en mi vida. Tu eres el amor de tu alma. Me ha quedado en mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!